Hacienda de Tierra Blanca Vivían los Mendoza José Francisco era el nombre de aquel rico potentado Igual robaba un caballo que una punta de ganado Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse a cuatro antes de que se muriera La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos no llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie sufrió con la bola